Un poco de vientito está haciendo, Juancito, ¿no? Mirá la pluma, ¿cómo son? ¿Para dónde va la pluma? La pluma va al norte. Ah, norte. Exacto, no falla nunca la plumita. No, no. Vientito poco apurado de 25 kilómetros en ese momento. Sí, más o menos. Más o menos, es para tanto. Hay muchos que se asustaron, ¿eh? Sí, no, pero otros van a venir recién. Ah, muchos que se asustaron, te puedo asegurar, ¿eh? Mirá, yo... No quiero dar nombres. No, digamos que le dicen lenguadito, digamos. No sé, no sé. No, no, yo no quiero decir. No, que esto, que el vientito, que esto, que el otro. No, 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 no puede ser. Está viejito. ¿Dónde está el lenguadito? ¿Dónde está? Ya viene Sebastián Márquez con el otro polonca en Patagonia. Bueno, que venga nomás. Nosotros vamos moviendo. Bueno, se ve lindo, ¿eh? Veamos cómo se desarrolla la jornada de pesca. Listo. Vamos. Ni mucha matanza, ni... Vamos tranquilos hoy. Hoy tranquilos. No, no, no. No somos depredadores, somos pescadores deportivos. No, pescadores, exactamente. Pesca con devolución. Voy a entrenar una campera de mi amigo. No te puedo creer. Pero mirá, te lo voy a mostrar. Ah, bueno, qué camperita tenemos de estreno. Esta mi amigo Matías me dijo, pesca sola. No te puedo creer lo que es la campera. Mirá, pesca, flota. Espectacular. De amiga. De todo podés hacer. De todo. Con esto podés hacer de todo. Así que, si no la tenés... Qué modelo, ¿eh? Qué buena que está. Muy buena. Bueno, vamos a ver si da suerte. Bueno, esperemos. Es ver si se puede llegar a sacar alguna brótola. Pescadillas. Hoy a la mañana los muchachos estuvieron. Claudio, Manu, Wally, bueno, los otros chicos. Y sacaron algunas lindas pescadillas. No una cantidad de locos, pero una pesca interesante. Veremos si disminuye un poco el viento, según lo pronosticado. Se calcula que a partir de las 15, decía Winguuru que iba a estar a 18 kilómetros. Ahora está un poco más, calculo 25. Pero el mar, dentro de todo, se observa en unas condiciones bastante buenas. Aunque adentro sopla mucho más fuerte. Muy linda brótola. Eso es lo que vine a buscar. Hermosa brótola. Tres tiros. Una brótola. Y dos hermosas pescadillas. Muy lindo pique. Bueno, se está dando un pique. Espectacular. Saqué un doblete porque se me adosó al kayak Ariel y me trajo una suerte espectacular. Saqué un doblete. Y unas cuantas ya. A ver la mosquita. Pero mirá vos. Se ayudó en la última generación. Si llegás a sacar con eso. ¿Qué haces? Y así que hoy me tengo fe. Mirá como vienen a depredar. ¿Qué haces monja? ¿Qué haces? Y mirá, después te digo. No, no puedo hablar en momentos de afirmación porque lo ve todo el mundo esto después. Bueno. Terrible pique de pescadilla. Vení, acercáte si me filma un poco. No, no puedo hablar en momentos de afirmación. No, no puedo hablar en momentos de afirmación. Sé тестarea e Slide